Para quienes no me conocen, mi nombre es Francisco Araya, y todos los hermanos que estamos acá con la música, y creo que nuestro pastor, somos de la Iglesia Anglicana de San Juan de Chupaya, y también hermanos de la Iglesia de la Resurrección de Gómez Carreño, y nuestro hermano Dios, que es de la Iglesia, unido a Cristo también, que nos viene a apoyar. Y nuestro hermano Freddy, líder también de la Iglesia de Canal Vígul de Viña del Mar. Así que les doy la más cordial bienvenida a todos, gracias por invitarme en realidad, por estar acá, hay muchos hermanos que ubico, hay muchos hermanos que, en la oportunidad de venir con mi hijo también a participar de una reunión, hace una fe o tres años atrás, y me sorprendió ahora que vi la Iglesia, me han cambiado, con pequeñitas, con salida a mezclar, con a todos, me dio mucha alegría, me hacía más cómoda, yo recuerdo que cuando eras más joven, es una buena oportunidad, venía para acá, algunas reuniones, con los jóvenes de esa época. Recuerdo a muchos hermanos con los que compartimos, yo era de la Iglesia Anglicana San Pablo, de acá abajo del Cerro Concepción, y también los jóvenes de acá, a veces vinieron a nuestra iglesia, a jugar con un poco, y ahí creamos un poco de gracia. Así que me siento realmente contento de estar en este lugar, me siento satisfecho, y damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de congruernos, de alabar su nombre juntos, a pesar de vivir tan lejos, de venirnos en la carretera, detrás de los camiones, pero llegamos, hay una vía especial para llegar lo más posible a este lugar. Damos gracias al Señor por ello. Te invito hermanos, por favor, que se pongan de pie, vamos a orar a nuestro Señor, vamos a pedirle a Dios que nos dirija en esta tarde, y lo que vamos a estar haciendo, damos gracias a nuestro hermano Alberto, que también nos invitó, y que nos ayudó a compartir este tiempo de alabanza. Bueno, dice la palabra del Señor, el Levítico, habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santos, y os he apartado de los pueblos, para que seáis míos. Eso es lo que el Señor hoy día dice de su pueblo, que somos nosotros, que somos de Él, que somos santos, que somos apartados, que son preparados para estar para siempre con Él, que es la eternidad. En la naturaleza, mandaremos al Señor. Gracias Padre, en esta tarde, Señor, gracias que te damos, Padre, por acompañarnos en este lugar, Padre. Gracias por hacernos santos, Señor, gracias por bendecirnos, Padre, gracias por que un día nos llamaste, cuando caminábamos, Señor, en el abismo de la maldad, Tú nos rescataste, Señor, nos cambiaste, y nos diste una nueva vida. Gracias te damos, por estar en este lugar, acá en San Marcos, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, que están en este lugar, cada una función especial, a cada uno, Señor, que salgamos, renovamos, con un espíritu diferente, Señor, para hacer una de las tantas reuniones, que vamos a tener en el futuro, Señor. Así, Señor, lo esperamos, con Tu ayuda, Señor, por Tu misericordia, bendice a todos nuestros hermanos, que vienen a un camino, Padre, también, ayúdanles, y bendíceles, en el nombre de Jesús, Amén. Gloria al Señor. Amén. Un aplauso, Señor, amén. Vamos a bendar al Señor. Vamos a alabar, porque este es el tiempo para, también, gozarnos en el Señor. Nosotros tenemos una alegría, como decía la palabra recién, somos santos, o sea, estamos apartados, para Dios, para algo especial, para algo que Él está preparando, para cada uno de nosotros. Somos los hijos del Señor, somos su, su rey, somos quienes, hemos sido salvados de la maldad. Por eso es que nos gozamos en el Señor, y hacemos lo que hacemos, nos sacrificamos, venir para la cama, manejar, todo el tiempo, no importa, todo es para el Señor, por ser agradecido a lo que, que Dios es un símbolo de Señor, y nos gozamos en el otro. ¡Gracias! 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 Mira lo que hizo mi Jesús Mira lo que hizo mi Jesús Te levantó y me dijo yo Mira lo que hizo mi Jesús Están hablando con la gente a vos Están hablando con la gente a vos Te levantó y me dijo yo Están hablando con la gente a vos Te levantó y me dijo yo 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 Mira lo que hizo mi Jesús Mira lo que hizo mi Jesús Te levantó y me dijo yo Mira lo que hizo mi Jesús Mira lo que hizo mi Jesús Mira lo que hizo mi Jesús Te levantó y me dijo yo Te levantó y me dijo yo El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo ¡Viva la fe, la esperanza! El amor por Pablo, el mayor, todo es el amor, más que cualquier cosa, es el amor por el prójimo también. Dice la palabra del Señor Primera de Pedro, más vosotros, hablando de su iglesia, sois linaje escogido, real, sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿para qué cosa? Para que anuncies las virtudes de aquel que nos llamó de las primeras razas a su luz al grano. Nosotros, que en otro tiempo no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Damos gracias a nuestro Padre por ello, por lo hermoso que, por la hermosa obra que Él hizo en la cruz. Usted conoce al hermano, quieto, nos conoce a todos, ¿no? Por los que venimos con nosotros. Este va a ser el tiempo para que usted nos salude. Que me diga hermanos, te bendigo. Que te doy las gracias por estar acá, que el Señor te ayude, en fin, le da un abrazo, lo saluda, y también se presenta. ¿Amén? Y es que hay veces, ¿amén? Y ahí vamos a presentar a todos los músicos, ¿verdad? ¿Está bien? Me hicieron hoy y vamos a ir a San Marco a compillar allá. Y yo mucha alegría, porque tenía muchas ganas de estar acá bendiciendo al Señor. ¿Amén? ¿Amén? Y yo mucha alegría. Me sentía como en casa, cuando compartíamos con los viejos jóvenes. Yo me alegría cuando me decían a la casa de Juárez, que gracias a su hermano, en realidad. ¡A la casa de Juárez, a la casa de Juárez, a la casa de Juárez, a la casa de Juárez. Yo me alegría, yo me alegría, a la casa de Juárez, a la casa de Juárez, a la casa de Juárez, a la casa de Juárez. Yo me alegría, yo me alegría, a la casa de Juárez, 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 a la casa de Juárez.